No traigo respaldo La niña me ha contado Mi compa Arturo que anda arreglando Trocona Poniéndolo pinches Y se mola poca madre la verga Ahí esta mi compa Arturo Arreglando pinche troca Bravo que han atravesado ya Ya que? Mándale saludos Saludos para mi compa Carlillos Para mi compa Che Juan Mi compa Che Juan Y mi compa Huevo Aquí andamos al chingazo Ya les dije que Yo les estaba invitando Yo pensaba que andaban aca de este lado Vamos a invitarlos Tenemos dos pinches hieleras Tan culo que patrocinó a mi compa Chorro Aquí andamos al chingazo Andamos Tú sabes A ver A ver A ver A ver Que le tiene que decir a mi compa Carlillos Porque ya se la debe Que le tiene que decir a mi compa Que le tiene que decir a mi compa Carlillos Que nunca derraga la verga Y como la suena Y mi compa Che Juan Que parece ser con leona la verga Pero ahí tambien Y mi compa Huevo Que nunca derraga la verga Y como la suena Ya esta ¿Cuál es la mía? Ahí está No andamos con mamá Ya saben Para los que vengan Nos echamos una amanecilla de vuelta ¿Cuál es la bronca, compa? ¿Cuál es la bronca? Espera, pero te dejamos marcarle la verga ¿Cuál es tu número? Ahí dice huevo Marcal, marcal a la verga A ver, vamos a mirar Marcal, marcal A ver que dice huevo A ver, a ver, a ver ¡Huevo! Vamos a chingarle el güey Está dormido ahorita en la madrugada Pero no hay pedo Ahí le va Despiértelo la chingada Ahorita vamos a despertar el hijo de la verga Y a ver si contesta Y si no le despertamos a Chejuán Y si no a Carli Yo tengo el número No hay pedo Parece que no quiere contestar el hijo de la verga Pero me está Ya anda burro, amigo Ya anda burro A ver Bien culo el hijo de la verga A ver, a ver, dígale, dígale Mira huevo el hijo de la verga Bien culo a la verga Dile, ¿qué era tu cuñado? Ya no va a tener mi culo el hijo de la verga Para nunca Marcal a la carriera ¿Cuál el culo? Culo para la guerra el hijo de la verga A ver, a ver A ver, vamos a ver A ver A ver A quien le va a marcar compas? A Quesito A Quesito A Chiuán hoy nomas estamos marcando la copa chihuahua pero mientras contestas es a la verga esta buena esa rola ya que andamos entrados ahi va, ahi vamos otra nos vamos a merecer con todas las compas de la verga cuenta la que viene a la verga tu de la verga alguien te viene pues compa y llego el convoy cuando se reza el matón el señor de la milicia iba a ver a otro señor el que se apoya la llamada y esto fue lo que paso contesto al compa chihuahua a la verga contesto al compa chihuahua dile que estamos grabando en youtube estamos grabando un video compa vamos para que te dije que estamos matando a todos toda la gente del chapo en H1 en H1 mirado dentro que quiero de guacho al 100 de guacho con el chico de guacho de guacho de guacho Ahí estaba el vehículo, mira ¿Qué hubo? ¿Estás dormido o qué? ¿Estás despertando? ¡Mándale salud, compa! Ya que le has aburro ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! Que le vas a pagar la desvelada, justo ¡Sí, sí, sí! ¡Saludos, güey! ¡Saludos a quién! ¡Oye, oye, oye! Dice que ya no estás mandando saludos mexicanos ¡Tú querés! ¡Tú querías saludos, güey! ¡Ya van! ¡Ya van para YouTube a esas madres! ¡Van que vuelan! ¡Eh! Este güey está más borracho que a la verga ¡El puto! ¡Oye! Dice que le... ¡A ver, un saludo a su tío ¡Tripón! ¡Ay! ¡Nuestra fuerza! ¡Van a llamar huevo, güey! ¡Creemos su pata y yo! ¿Cómo la ves? ¡Eh! Es que anda mi compa Arturo hablando con su compa Chihuahua, la verga Que anda lindo, pa' pura verga, el compa ¡Tengo a mi disposición! ¡Mientras el cielo! ¿Cómo la ves? ¡Está dormido, Chihuahua! ¡Mándale salud, güey! ¡Mándale salud, güey! ¡Mándale salud! ¡Sí! ¡Mándale! ¡Mándale! Saludos a la verga compa Saludos a la verga compa Saludos a mi compa Chipa Que estoy hablando con el Alcarrillos Vamonos Juego que te vaya en la verga el puto Ahi esta mi compa Arturo hablando con Chihuahua Mi mamá anda haciendo pendejo el wey Pero no hay pedo a la verga No Iba a despertar a tu patrona Carlitos Puro corrido pesado Jajaj Como la ve Yo le he vivido a esta tierra Es que el abandono está el firme Levantando las cosechas Ahora mis clientes no exigen Soy el jefe de una plaza Lo diré confiando Solo este detalle Soy hecha a carrera Mezclado entre las personas Mi beso soy el heras Hasta la chica Me hicieron raro Me pedo Enséñalas a la verga Aquí hay poquita en el pedo Compartirla Ya esta acabando Ya esta acabando Y la otra Sabe mi vestita o pariente Venga Ya esta Jarrado pues Hey